En este vídeo vamos a instalar este combo de manija y cerrojo de puerta Quickset. Y si eres nuevo en este canal, mi nombre es Josh y este canal se trata de construir tu propia casa y ahorrar mucho dinero. Asegurte de suscribirte y activa la campana para recibir notificaciones. Destruye el botón de me gusta como agradecimiento por hacer este vídeo. Lo primero que voy a hacer es abrir esta joyita y ver qué hay dentro y te explicaré para qué es cada cosa. Muy bien, entonces lo que tenemos aquí es nuestro paquete de tornillos y la cerradura y todo lo demás. Tenemos una llave Allen que vamos a necesitar más tarde para la manija y esto parece ser un accesorio de pestillo. Así que puede ajustarse ya sea para un espacio de 3 octavos de pulgada o puedes deslizar este pequeño pasador hacia abajo y esto lo colocará en posición para hacerlo más largo. Sería para un desplazamiento de 3 cuartos, pero el 99% de las puertas lo mantendrás en esta posición para los 2 y 3 octavos de pulgada. Y también tenemos aquí la placa del pestillo que se instalará en el batiente de la puerta. Y esto es para cuando no tienes un lugar fresado para tu accesorio de aquí, pero el 99% del tiempo no necesitarás esto, pero te mostraremos adelante para lo que sirve. Estos son tus tornillos para el juego de manijas. Estos serán para anclar el pestillo del cerrojo. Estos serán los tornillos para adjuntar la placa del pestillo y para adjuntar el pestillo al lado de la hoja de la puerta. Este es tu cerrojo, un cerrojo adicional de seguridad. Como puedes ver, es bastante robusto y puedes usar estos tornillos más largos que irían a través del batiente de la puerta y hacia la abertura áspera de la puerta, lo que lo hace más seguro. Esto es para usar la tecnología Smart Key con tus juegos de manijas. Así que lo que tenemos aquí son las llaves como tal que vas a usar para este juego de manijas en particular. Y esta es la ensambladora del cerrojo, que es lo que lo mantendrá asegurado en la parte redonda de la puerta que está cortada para el cerrojo. Y lo mismo ocurre con esto. Así que vas a mantener todo esto unido. Te mostraré cómo instalarlo en un momento. Y luego, ¿qué más tenemos aquí? Esta es... Esta parte puede ser ya sea un pomo o en este caso es una manija, pero la instalas de la misma manera. Por eso puse en la descripción pomo diagonal manija de puerta, porque podría ser simplemente un pomo redondo al que estamos acostumbrados, pero en este caso es una manija como tal. Y esto es bastante sencillo. Esto estará al exterior de la puerta y esto al interior. Y te mostraré cómo instalarlo todo. Y esto también es para la puerta. Y como puedes notar, este es para el cerrojo y puedes ajustarlo en la longitud, girándolo para un desplazamiento más largo. Lo vamos a mantener aquí porque así es como nosotros lo vamos a usar. Asegúrate de poner esto con la posición que dice arriba. De ahí es que está esta etiqueta. Bien, vamos a empezar a instalarlo. Aquí tenemos la puerta detrás de mí que es en la que vamos a instalar la perilla diagonal manija de la puerta. Antes de empezar, necesitarás un destornillador Philips número 2. Y lo que yo voy a estar usando es un destornillador de impacto número 2, que también puedes usar con un taladro y una punta número 2 instalada. Bueno, lo que voy a hacer ahora es abrir esta puerta e instalar primero los pestillos. Abrimos la puerta para poder acceder fácilmente a los agujeros al costado de la hoja. Y bueno, lo que necesitas saber es que el agujero superior es para el cerrojo y el inferior para tu juego de manijas. Entonces, este va a ser el pestillo para tu manija. Y el pestillo que utilizas para la manija de la puerta verás que está un poco inclinado aquí en el borde. Quieres colocar la parte inclinada hacia donde se dirige la placa del pestillo, entonces que se dirija hacia el batiente de la puerta donde se cierra. Deslízalo en esa posición. Aquí está el pestillo para tu cerrojo. Asegúrate de que la inscripción que dice arriba esté hacia arriba como mencioné con anterioridad. Entonces ahora desliza esto en el agujero superior de la hoja de la puerta. Y como puedes notar, estos ya estaban fresados de antemano para que estén al ras con la hoja de la puerta. Este paquete de tornillos se usa exclusivamente para todo lo relacionado con la instalación de esta parte del pestillo. Y este paquete de tornillos es exclusivo para los accesorios de tu cerrojo. Así que saca tus dos tornillos más pequeños de este paquete y esto se ocupará para tu cerrojo. Tomamos estos dos tornillos más pequeños y los instalamos a través del pestillo y en la hoja. Y ya hay agujeros preperforados en el pestillo y ahora de tu otro paquete de tornillos tendrás dos tornillos similares. Vamos a quitar estos e instalarlos justo aquí donde está el pestillo para la perilla de la puerta. Entonces ahora es el momento de instalar este conjunto de manija. Lo primero que tenemos que hacer es quitar esta cubierta en el exterior de esta manija de la puerta porque tenemos que poder enroscar nuestros tornillos a través de ella para unir la manija. Para hacer esto lo que debes de hacer es jalar de este pedazo o trozo de papel que está en el lateral de la manija y puedes ver cómo afloja esto justo aquí y luego con la llave Allen que te enviaron debes aflojar este tornillo Allen para poder quitar esto. Muy bien, entonces esto se desliza hacia afuera, quitamos esta cubierta y del paquete de tornillos querrás usar ahora estos más largos con esta especie de extremo inclinado. Así que sacamos dos y para instalar la manija la deslizamos directo del espacio del pestillo de la puerta y alineamos con la forma del pestillo y el extremo de la manija. A veces ayuda a quitar la tensión al empujar el pestillo y deslizarlo directamente a través de la abertura. En este lado de la hoja de la puerta tomas la pieza opuesta y la deslizas directo sobre ella y luego utilizas estos dos tornillos que te mostré anteriormente que tienen los extremos inclinados, los introduces y a veces tendrás que ir adelante, atrás, un lado a otro para encontrar el agujero como tal. Una vez que lo encuentres, simplemente aprieta los tornillos en su lugar a mano y después utilizaremos nuestro taladro o destornillador de impacto o el desarmador Philips número 2. Simplemente apretamos los tornillos. Y ahora todo lo que tenemos que hacer es tomar nuestra tapa o cubierta, colocarla sobre los tornillos que acabamos de instalar y reinstalar nuestra manija de puerta. Y entonces sí, apretamos el tornillo con la llave Allen que los ubica en su lugar. Simplemente verifica ahora que todo esté bien ajustado y que funcione y trabaje bien. Verifica el mecanismo de cierre que sí esté funcionando y ahora vamos al cerrojo. Ahora es el momento de instalar el cerrojo. Todo lo que necesitas hacer es asegurarte de que la pieza del cerrojo se deslice dentro de la carcasa y que estés vertical en la ranura del orificio de la llave. Luego deslizas eso directamente a través del agujero que está en el pestillo y lo mantienes en su lugar. Y después vas al otro lado de la puerta y ahora tienes que instalar la parte que gira la cerradura del cerrojo. Como puedes ver en su interior, dice aquí arriba. Y luego esta pequeña pieza de metal que viene con él tiene una flecha que apunta hacia arriba. Así que querrás asegurarte de alinearla adecuadamente, sostener todo, juntarlo y alinearlo con el pasador que viene del lado opuesto y sostenerlo todo unido y alinear los agujeros de los tornillos. Entonces ahora podemos introducir los tornillos más largos que van a sujetar este lado del cerrojo al otro lado. Y ahora sí, los apretamos a mano. Y ahora tomas tu destornillador. Y prueba tu cerradura para asegurarte que el cerrojo salga suavemente. Todo luce bien aquí, ahora es momento de instalar las placas de las cerraduras. Siempre me gusta hacer una prueba antes de instalar la placa. De esta forma sé cuán profundamente debo colocar la placa para que enganche correctamente. Esta parece ser promedio y el cerrojo funciona sin problemas cuando está enganchado. Así que sé que debo instalar justo donde está el agujero dentro del batiente. Aquí está la placa de la cerradura. La vas a instalar para que el borde liso cubra el exterior del batiente. Así que vamos a colocarla en su lugar y que encaje todo muy bien. Así que la puerta fue fresada correctamente. Ahora solo tomamos los tornillos más largos que vinieron en el paquete y los metemos directo a través de la placa de la cerradura y hacia el batiente. Y ahora instalamos el de la parte inferior. Muy bien, estos son los tornillos que venían para el cerrojo. Y como puedes notar son tornillos muy largos. Y viene con estos dos tornillos más pequeños. Entonces lo que haremos será colocar esto donde debe para que quede bien. En este caso, como puedes ver, necesitamos cortar parte del batiente de la puerta para que esto encaje correctamente. Así que simplemente colócalo donde lo ocupas, toma un lápiz y traza alrededor para saber dónde vas a tener que cincelar. El mejor método para fresar el batiente para la placa es simplemente tomar tu cuchillo de uso general y cortar en la marca del lápiz. Y a veces puede que tengas que ahondar para llegar a una profundidad correcta y tomar un cincel y simplemente golpear el exceso con un martillo y sacarlo para que quede perfectamente bien. Ahora que hemos limpiado todo, simplemente instalamos los tornillos pequeños en los agujeros. Y ahora, los tornillos grandes en los agujeros grandes. Ten cuidado de que el burlete no roce contra los tornillos. Trata de sostenerlo hacia atrás para que no dañe el burlete. Si ves aquí atrás donde está el cerrojo, puedes notar que estos tornillos largos van dentro del marco de la abertura de la puerta, lo que te brinda seguridad adicional para el cerrojo. Una buena característica que agregó Quillset. Entonces, quizás te preguntes, ¿para qué sirve esta cosa parecida a un cilindro de metal? Si ves aquí, está empotrado bien en la hoja. Entonces, si esto no estuviera fresado, puedes quitar esta placa e instalar esta pieza de metal en su lugar. Y de esta forma sobresaldrá la misma distancia, pero no tendrás esta placa de metal en tu cerrojo. Entonces, esta es una característica buena que te dan en caso de que la ocupes, pero honestamente la mayoría de las veces no lo harás. Y algo más que quería mostrarte es cómo usar las llaves. Ahora, el momento de la verdad para ver si podemos cerrar la puerta. Asegurémonos de que las llaves funcionan. Giramos a la derecha para cerrar. Las insertamos y giramos a la izquierda para abrir. Y funciona bien. Y luego la cerradura del cerrojo simplemente tiramos del mango, giramos a la derecha, soltamos. Y eso también funciona muy bien. Y la instalación de la manija de la puerta quedó muy bien. Y así es como terminó luciendo, con la placa de la cerradura y la placa del cerrojo. Y si te preguntas cómo instalar esta exacta puerta, hice un video sobre cómo hacerlo. Colocaré una tarjeta aquí arriba para que puedas dar clic al enlace y te llevará al video como tal. Si tu manija de puerta tiene la función Smart Key, puedes usarla para igualar todas las manijas de las puertas en tu casa. No tengo otras manijas de puerta ahora mismo para poder mostrártelo, pero será para otro video. Asegúrate de suscribirte para que cuando publique ese video lo puedas ver. Muy bien chicos, tengo que regresar a trabajar. Tengo que construir el resto de esta casa. Tengo mucho que hacer. Te agradezco. Nos vemos en el próximo. Paz.